Jol, en efecto, ahí es uno ¡Eparculo! ¡Lo hemos hecho! ¡Ah! Pero se ha hecho Ha salido todo ardiendo Pero se ha hecho ¡No! ¡Puta! ¡Puta! ¡Que no rebusquen la basura! ¡Puta! 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 ¡Suscríbete! ¡Yoy! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Suscríbete! Cartas infantiles Una ple de cartas, toda la misma hoja impresa en colores brillantes con personajes de dibujos animados en la parte superior y dos frases mecanografiadas. Escribe una carta a tus padres, cuéntales lo bien que lo estás pasando y que estás deseando verlos. En la carta de arriba escrita con mala letra. Hola papá. Se está muy bien en el hotel. Dibujamos y vemos películas en el proyector. Hay muchos niños más que en la escuela. Estoy feliz porque Daniela está aquí también. Y nos dejan hablar todo el día. No como el señor Cooper. Hay una señora con ropa de manchas que dice que nos vamos pronto. Hay muchos autobuses para ir a la playa y montar en un barco gigante. Nunca he montado en un barco. Tengo muchas ganas. Espero que estés bien y ya no tosas tanto. Encontraste esa cacahuete. No olvides llevarla o no te perdonaré nunca jamás. Besos y abrazos. Vela. Hay montones de cartas parecidas en la pila. Pues espero que Vela haya podido subir antes de que pasase esto porque... ...cut. ¡Venera! que casi me muero oye, 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 oye oye, oye vale 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 ese cierre magnético vale 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. ¿Cómo? Detaislan, no me harás como en el 1 Que hay una... En el 1 hay una misión Que nos tenemos que meter a las alcantarillas de... De la isla No me hagas eso, eh Me las pierroneo, eh Como en el 1, me da igual ¡Ey! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Hostia! Bueno... ¡Yoy! ¿Te ha quedado claro? No, vale ¡Yoy! ¿Te ha quedado claro ahora? Pensaba ¡Que mola mucho! ¿Por qué? ¿Por qué tiene...? ¿Por qué tiene...? Este señor tiene cara de... Tener entre 40 y 5 años, tío No... ¿Me puedes hacer de...? No, vale. No, vale. ¡Aquí! Pasa buen día. Vale. ¿Me puedo deshacer ahora de este? Quedarme con este. ¡Señora! ¡Aquí! 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 ¿Qué me hizo? ¡Aquí! 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 Yo llegué a encontrarte, y no te matarme. El militerráneo no quería que nadie llegara a través de esta puerta. Eh... Parece que sí. O sea, la tarta es la misma, al menos. ¡Ah! ¡Joder! Pero, pero... ¡Que no corras tanto, puerco! Tengo que encontrar este Major. ¿Dónde estaban llevando todos estos cuerpos? ¡Hostia puta, eh! ¡Venga! ¡Que tuve por si acaso! ¡Que se le ha deshecho la carne! ¡Mas tuve por si nacido! ¡Vamos! ¡Qué hay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto se limpia con agua o algo? ¡Papá! 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 ¿Puedo? y y ya y y y y y y el polo caustico algún tipo de solvente industrial y ellos tenían galones de eso jesús el armado lleno con solvente y simplemente los cuerpos en cuando llegamos a poner la supa de carne en los trenes esto es muy malo hey si aún estás buscando a tus amigos en el polo mienten pero no te preocupes puedes tener tu primer danza bien ella es malo 10 dólares dice que ella está detrás de este maldito ok 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 que te mueras ok 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 acá ok 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 No me suena que necesitase esto en ningún sitio por ahora. Yo también. Que este caminante es nivel todo chungo eh. Es que no. Yo roto no, pero que en la primera hora se colgase el juego así que me lo esperaba. Al menos hablando de la versión de PC eh. Porque por desgracia es lo común. Vale. Ok. Bien. 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Por algún concreto? ¿Por algún concreto? Bomba química Bomba química Bomba química Ah vale Bomba química 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 Ya, a ver, en ese aspecto sí O sea, si es eso, entonces sí Porque ahí No iba hasta yo cuando pasaba ese tiempo